Puro Sentimiento Camino, pierdo la esperanza Que este cruel destino nos vuelva a encontrar Desde que te fuiste he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Quiero agarrarme licor para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Quiero agarrarme licor para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Las palmas arriba, las palmas arriba Puro Sentimiento Puro Sabor Emporia Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Más me sube el alcohol, me amargo peor Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Quiero agarrarme licor para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita Quiero agarrarme licor para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Quiero agarrarme licor para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor